El Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires se organizó desde el 1 de julio hasta el 4 de noviembre el ciclo de cine nacional dirigido por mujeres proyectando feminismos y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Lucía Itzikson ella es directora provincial de planificación y gestión comunicacional del Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires y periodista feminista entre otras grandes posturas que tiene Lucía vamos a saludarla también con Olivia Rebusien quien está en línea Hola, muy buenos días, muchas gracias por la presentación ¿Cómo están? Buenos días Buen día Lucía Bueno, Marians ha hecho una presentación más que importante pero nos parecía que en un programa dedicado a la lucha por los derechos humanos por los derechos de las mayorías es fundamental ahondar en qué es esta idea del Ministerio de las Mujeres de Provincia de generar este ciclo de cine con perspectiva de género y donde el feminismo tenga un protagonismo y por eso buscábamos tu testimonio, tu palabra al respecto Sí, bueno, nosotras desde los inicios de la construcción del Ministerio que es una institución nueva, ¿no? que surge en diciembre de 2019 ahí en la provincia, bueno, por la decisión del gobernador Axel Kicillof en paralelo con el Ministerio de Nación creado por Alberto Fernández entendimos que la dimensión de lo cultural, de lo comunicacional es central, ¿no? para todos los debates que tienen que ver con la perspectiva de género entonces un poco viene siendo como una impronta del Ministerio toda una línea de trabajo en ese sentido y bueno, la propuesta, el proyecto del ciclo de cine lo planteó Marena Vistovic, una documentalista que se sumó a nuestro equipo de comunicación y entonces ahí, bueno, pensamos qué títulos podían ser nos interesó que fueran directoras mujeres las, digamos, las autoras de estas películas son todos documentales en este caso y bueno, varían las temáticas pero siempre vinculadas a la perspectiva de género en este primer mes, julio, vamos a estar transitando documentales sobre diversidad sexual y ya sobre el final vinculamos con infancia después, bueno, otro de los meses va a ser violencia, la temática, trabajo bueno, y así, digamos, la idea es ir recorriendo distintas realidades porque los documentales lo que retratan son justamente realidades de distintos lugares del país y en función de eso, bueno, la película queda durante una semana subida al canal de YouTube del Ministerio que es Min Mujeres PBA disponible para ser vista durante esa semana y el jueves siguiente, digamos, se hace un conversatorio donde se habla de la película y de la temática que plantea con funcionarios del Ministerio las protagonistas la directora y referentes de organizaciones sociales y feministas que trabajen estos temas entonces, ese conversatorio se hace de manera virtual y se transmite también por el canal de YouTube y un poco la propuesta es invitar a los municipios del interior de la provincia también a tomar esta agenda y por ahí reproducir estos encuentros en conjunto, ¿no? colectivamente para que también se puedan producir esos intercambios en cada ciudad, en cada barrio así que, bueno, esa es la propuesta en el marco de la pandemia y la virtualidad le encontramos una una alternativa, digamos, a sostener estos debates con lo que nos permiten estas plataformas que es esto, poder tener la película disponible lo que sería el cine de debate, ¿viste? en otro momento hubiéramos juntado a ver una película y nos hubiéramos quedado conversando después bueno, en pandemia lo hacemos de manera virtual sí, sí, es claro y creo que es más que felicitable la iniciativa, ¿no? pero además se me ocurre preguntarte algo que tiene que ver precisamente con la necesidad de iniciativas de este tipo porque uno ve como una cuestión dual por un lado, un triunfo y un reconocimiento de la lucha de las mujeres con la ley de IBE del año pasado pero con otros y con las luchas de perspectiva de género pero por otro lado, en la cuestión cultural uno lo que asiste increíblemente al día de hoy en discursos en las redes y también en los grandes medios son expresiones de un nivel de arcaísmo y de machirulismo, vamos a decirlo muy fuerte, digamos es como que es el momento para disponer toda la atención y la disputa ideológica, cultural como señalabas vos, en estos sentidos no sé si estás de acuerdo Sí, por supuesto, sí es cierto que políticamente está habiendo como un rebrote, ¿no? de posiciones muy conservadoras que en estos temas se expresan con muchísima claridad, ¿no? en contra, por ejemplo, del derecho de las mujeres a decidir la continuidad de un embarazo y bueno, y en ataques de lesbofobia homofobia, homofobia, transfobia, ¿no? con las diversidades sexuales así que sí, desde ya que siempre es oportuno pero bueno, en este contexto donde viste como que cíclicamente hay como perspectivas políticas que se van renovando siempre son las mismas pero se muestran como nuevas como novedosas y la verdad es que sí que hay que estar muy muy atentas y atentos a estos debates en América Latina es clarísima la incidencia de estas de estas miradas en Argentina les ha costado un poquito más pero bueno pero están, ¿no? están ahí bueno, lo vimos en estos intentos de de constituir fallos judiciales en contra de la IBE como el de Mar del Plata entre otros, ¿no? Sí, sí siempre interesante mantener el debate activo y sobre todo me parece importante señalar que sea desde el Estado ¿no? que se propone este debate creo que ahí hay una una cuestión cualitativa para pensar y reflexionar ¿no? en torno a a también bueno, ¿cuáles son las responsabilidades de quienes están estamos en en lugares de 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 decisión en el Estado respecto de qué agendas queremos señalar así que me parece que ahí también hay una una apuesta política de pensar la ampliación de derechos ¿no? la este este sujeto destinatario de las políticas públicas como con todas sus diversidades sus heterogeneidades sus particularidades ¿no? sus singularidades nosotras siempre estamos muy atentas a a pensar las realidades de la provincia de Buenos Aires también viste que los medios tienden a a nacionalizar o a proponernos como que lo lo que sucede en el país es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires entonces también poder negar el aspecto local ¿no es cierto? claro o desvalorizarlo ¿viste? entonces nuestra apuesta digo nuestra también desde el Ministerio de Comunicación de la provincia de Buenos Aires es a poner en valor lo que se vive en cada una de las ciudades y los pueblos de nuestra provincia y abrir esos diálogos sobre todo en esos lugares porque uno a veces también tiene el prejuicio de que en los pueblos más chicos no sé no en las cuestiones por ejemplo de la diversidad no están presentes y nos hemos encontrado yo acompaño mucho a la Ministra Estela Díaz en sus viajes por por la provincia nos hemos encontrado con muchísimos municipios que tienen aprobado el grupo laboral Travesti Trans por ejemplo y tienen personas trans trabajando desde hace ya un tiempo o con lugares donde se practica la IBE sin ningún inconveniente a veces también como poder tomar contacto conocer esas realidades hace que los prejuicios se vayan diluyendo y que una se encuentre con incluso con iniciativas maravillosas mira esta semana que pasó estuvimos en Carmen de Areco y hay un grupo de concejalas que está proponiendo nombres de calles de mujeres para homenajear a mujeres de la localidad por decirte como una propuesta interesante que de todo lo que este movimiento feminista está produciendo como transformaciones también en las instituciones así que bueno desde lo cultural la idea nuestra con el ciclo es acompañar eso y abrir el debate porque no significa que todas y todos vamos a pensar lo mismo sobre cada tema pero sí poder pensarlo poder pensarlo colectivamente y poder también pensar que me parece fundamental cuál es el rol del Estado en estos debates que siempre es garantizar derechos totalmente le pregunto a mi compañera Marians Monzón que está en el estudio si quiere agregar alguna otra pregunta para Lucía que tan amablemente nos está atendiendo y poniendo en centro el debate esta agenda tan necesaria ¿no? Marians Sí, Lucía tal vez remarcar esto que decías sobre el darle visibilidad a estas políticas públicas y pienso en la película que está disponible en este momento que es Canela esta película dirigida por Cecilia del Valle donde se trata la vida de un arquitecto de la ciudad de Rosario que decide ser Canela y su debate entre intervenirse quirúrgicamente o no pero el tramo de la película el desarrollo de la película es lo que uno ve que existe en las políticas públicas digamos él muestra su DNI ella muestra miren como uno también tiene la cultura ¿no? pido disculpas por esto ella muestra su DNI con orgullo se lo muestra a una amiga que también es transgénero y las dos tienen ese DNI que gracias a las políticas públicas lo han logrado ¿no? eso es una cuestión importante tal vez visibilizar eso se podría habría alguna manera de encontrarlo Lucía además de esta de poner en palabras en películas y ponerlo sobre la sobre la mesa para que todo el mundo lo sepa sí en ese sentido bueno nosotras en la provincia de Buenos Aires tenemos el cupo laboral travesti trans aprobado desde 2015 por la gran lucha del activista Diana Zacayán ¿no? después se demoró la aplicación porque el gobierno de María Eugenia Vidal dejó en suspenso la reglamentación pero ni bien asumió esta gestión cabezada por Axel Kicillof la ministra nuestra ministra Estela Díaz junto con la ministra de trabajo Mara Ruiz Malek armaron la comisión técnica mixta para la implementación del cupo y hoy tenemos en provincia de Buenos Aires unas 50 algo más de 50 trabajadoras trans en la administración pública y un alrededor de 320 y pico de digamos aspirantes que presentaron sus currículums así que digo esto que ponemos en juego o en circulación a través de una película tiene su contraparte de una política pública que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires ya hace un año y pico y que está garantizando derechos y estamos ahí produciendo algunos materiales desde el área de comunicación con las compañeras trans que se incorporaron al Estado y es muy conmovedor escucharlas contar cómo les cambió la vida porque una vez que no ha atravesado por ese tipo de discriminaciones por ahí pierde perspectiva y no dimensiona que para ese colectivo la democracia como ellas dicen llegó en el año 2012 con la ley de identidad de género cuando ellas pudieron tener su DNI con su nombre propio y no tener que pasar por situaciones de violencia de discriminación como ir a un hospital y que la llamen por sus nombres masculinos en el caso de que sean mujeres trans o las filas cuando se iba a votar y estaban divididos los padrones bueno todas esas situaciones que por ahí a uno le pasan desapercibidas para ellas esa ciudadanía plena digamos llegó con la ley de identidad de género que además es un ejemplo a nivel mundial nuestra ley vos sabés que es referencia en materia de derechos humanos porque bueno porque está construida desde una concepción sumamente cuidadosa de la subjetividad ¿no? esto de que no sea obligatorio operarse ni pasar por una pericia psiquiátrica para obtener el nuevo DNI rectificado habla de un respeto a la condición humana ¿no? y a la a la como las personas se sienten expresadas que que bueno que es de un estándar altísimo ¿no? por eso se toma como como referencia para redactar otras leyes y bueno lo del cupo laboral travesti trans viene a completar eso porque bueno sabemos que no basta con el DNI ¿no? sino que además hay que encontrar los mecanismos para para incorporar a estas compañeras a estos compañeros a las instancias laborales y ahí lo interesante es que nuestro ministerio no lo piensa simplemente como bueno se creó la comisión y listo ya está resuelto sino que hay como también una red de acompañamiento de esa situación porque bueno la discriminación es un dato de la realidad entonces hay que también trabajar con esos equipos que van a recibir a esta trabajadora y con esta trabajadora que va a empezar a tener una vida distinta de la que tenía y bueno y en eso estamos ahí desde el ministerio bueno tejiendo redes con mucha escucha de las de los otros organismos de la provincia de Buenos Aires que también son muy sensibles a la perspectiva de género bueno la capacitación en ley Micaela ayuda muchísimo también que funcionarias funcionarios y trabajadores puedan ir viendo percibiendo estas realidades tomándolas en cuenta cuando hacen gestión pública así que es una felicidad ser parte de un estado que toma estas agendas que toma las agendas populares y bueno el ciclo pretende ir en esa línea Lucía Eitzingson muchísimas gracias por tu comunicación con Aligar Mi Amor el programa de la Liga si querés decir de nuevo que te va a ser más fácil a ti la forma de acceso tanto a las películas como al conversatorio posterior que es parte de esta lucha y muchísimas gracias de nuevo por tu participación en el programa no, muchas gracias a ustedes me encanta aparte el nombre del programa y bueno para acceder a la película tanto a la película como al conversatorio nosotras como ministerio tenemos un canal en Youtube que se llama Mil Mujeres PBA lo más fácil es suscribirse a ese canal y te va a llegar el aviso y si no bueno en el canal mismo la película está ahora puesta como la primera digamos publicación que aparece claro y el conversatorio va a ser todos los jueves a las 5 de la tarde pero queda grabado en Youtube para quien lo quiera buscar y que lo vea cuando quiera digamos así que y en nuestras redes las redes del ministerio que son arroba mil mujeres pba estamos permanentemente publicando la información acerca de la película que se esté proyectando en el momento y las convocatorias a las actividades en este caso a este conversatorio así que bueno esas son las vías nosotros también tenemos aprovecho para contar un programa que se llama Difusoras Populares que enviamos información institucional por Whatsapp y por Telegram así que también la opción es suscribirse a ese canal de información y ahí todos los días todas las mañanas mandamos muy brevemente información actualizada de políticas públicas me alegro el número del Whatsapp es sí, sí, cómo no adelante 221 319 9519 221 319 9519 y en Telegram aparecemos como Difusoras Populares realmente tenemos mucha vocación de que todo el mundo sepa lo que se está haciendo y pueda participar perfecto reiteramos entonces 221 319 9519 y si no en Telegram Difusoras Populares ¿así es? así es muchísimas gracias a vos Lucía García Itzixson Directora Provincial de Planificación y Gestión Comunicacional del Ministerio de Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires y periodista feminista muchísimas gracias por pasar por Aligar mi amor abrazo